Música Me gustaría convenceros que todos somos líderes que cruzan barreras. Para ello podríamos abrir las luces y podríamos observarnos y nos daríamos unos minutos para charlar y encontraríamos que tal vez somos más buenos en encontrar diferencias que no encontrar en qué somos todos iguales. Seguramente nos fijaríamos en que las orejas no son iguales, que el pelo, que el color, que a lo mejor tampoco tenemos los mismos hobbies, la profesión, somos muy buenos encontrando diferencias, pero yo os diré en qué somos comunes. Somos comunes que aunque a veces nos veamos en 2D o en 3D, todos y cada uno de nosotros somos seres en 3D, aunque a menudo en el último año nos hemos visto más en 2D que en 3D. Para sacar el máximo potencial de esas dimensiones de las personas necesitamos líderes que sean capaces de ir más allá, de ver las personas en 3D, de sacar su máximo potencial aunque sea a través de una pantalla. La empatía será una herramienta muy potente para encontrar esas otras dimensiones. De hecho, yo no me imagino un líder que no sea empático. Empático para conocer las soluciones a los problemas que intentamos resolver, viendo el problema desde diferentes puntos de vista. Solo de esa forma conseguiremos una solución casi mágica. Pero empático con su equipo, con sus dificultades y con sus fortalezas, con sus debilidades y sacando el máximo potencial a esa realidad 3D de su equipo. Será la empatía esa herramienta mágica y es el líder que conseguirá cruzar barreras. Soy Meritxell Teixido. Me gusta describirme como un líder 3D al que le encanta cruzar barreras, pero hacerlo con empatía. Apasionada por la ciencia desde muy pequeña y también por el arte o el placer de viajar. He tenido el privilegio de dedicarme a la ciencia desde muchos puntos de vista, pero también a menudo saltando barreras. Saltando la barrera de la academia a la creación de mi propia empresa biotecnológica en julio de 2020, en primera ola de la pandemia. Cruzando barreras para llevar los fármacos y crear una tecnología que permitiera llevar los fármacos hasta el cerebro. Y así poder dar una mejor oportunidad a todos aquellos que sufrimos o sufriremos una enfermedad del cerebro. Y por qué no, cruzando, rompiendo barreras y estereotipos de ser la mamá especial de un niño especial al que le encanta viajar. El hombre ha dedicado siglos y siglos a crear o construir murallas y barreras. Tal vez descubriríamos que somos mejores creando barreras que destruyéndolas. La muralla china, la ciudad de Carcassón, las murallas de Ávila, todas tienen una misma función, protegernos, controlar qué es lo que entra o lo que sale de un lugar. De hecho, en nuestro propio organismo existen muchas barreras. Barreras que tienen la misma función. La barrera de la retina que protege el ojo, la barrera intestinal, la barrera placentaria, la piel, la barrera motencefálica. Podríamos seguir durante un largo periodo de tiempo encontrando barreras que protegen nuestro organismo. Tiene la misma función, proteger lo que entra y que sale de ese tejido. Pero también nos dificulta cuando tenemos de llegar allí. Hace 15 años, después de 15 años en un centro de investigación, dirigiendo 10 cesis doctorales, publicando más de 50 artículos y coautora de 5 patentes, decidí que tenía un sueño. Llevar toda aquella tecnología que había sido un esfuerzo de equipo, llevarlo más cerca de los pacientes para dar una oportunidad de la mejora de ese transporte. Para eso tuve que cruzar barreras. La barrera biológicas como las que os explicaba tendríamos de cruzar. Pero también las barreras de que hay la falta de inversión en investigación en pediatría. Y por qué no, las barreras para conseguir un día a la salud para todos en todo el planeta. Cosa que hemos descubierto la importancia probablemente desde el inicio de la pandemia. Antes de cruzar barreras, me gustaría saber por qué el cerebro está protegido. ¿Para dificultarnos la vida? No, porque probablemente es el órgano más preciado de nuestro cuerpo. Es aquel ordenador central con el que nacemos. Y que nos ayuda a crecer, disfrutando y aprendiendo de nuestro entorno. Pero de esta forma como está protegido, también nos pasa que cuando lo tengamos de tratar, esa protección nos dificultará la llegada. Esa protección actuará como esa muralla de la ciudad medieval. Lo protege, perfecto, lo tenemos ahí. Pero, ¿qué pasa cuando necesitamos tratarlo? La pregunta es muy básica. Uno de cada cuatro de nosotros necesita el tratamiento del cerebro durante nuestra vida. ¿Este número parece muy grande? No, es que lo es. ¿Por qué? Porque empezaríamos a sumar, empezaríamos una lista. Alzheimer, Parkinson, esquizofrenia, depresión. Y seguiríamos y seguiríamos. Un montón de enfermedades minoritarias que sumarían que uno de cada cuatro de nosotros, durante nuestra vida, necesita tratar el ordenador central. La dificultad viene de llegar allí. Hay fármacos muy prometedores para esas enfermedades, pero ¿cómo está protegido el cerebro? ¿Por qué es difícil llegar allí? Es muy fácil. Los capilares de nuestro cuerpo son como si fueran tuberías. De esas tuberías, si las miráramos, estarían formadas por células, que serían como los ladrillos de esa pared. Para ir del torrente sanguíneo a cualquier tejido, podríamos pasar por el espacio entre los ladrillos de esa pared. En el caso del cerebro, esos ladrillos están estrechamente unidos, de forma que para entrar al cerebro necesitamos entrar en el ladrillo de la pared y salir al otro lado. Eso es de gran dificultad. Pero el cerebro no puede estar completamente aislado. Se calcula que duraríamos menos de media hora si estuviera completamente aislado, pues el cerebro es el gran consumidor de nutrientes. Y también tiene de sacar todos los residuos que lo podrían estropear. De forma que esa muralla tiene puertas, igual que las puertas de las ciudades amuralladas. Por esas puertas, que normalmente es por donde entrarán los nutrientes y saldrán los residuos, nuestra idea fue entrar por allí los fármacos que por sí solos no saben llegar. Para hacerlo hicimos lo siguiente. Teníamos un montón de fármacos que no descubrimos nosotros, pero sí los científicos alrededor del mundo. Fármacos prometedores para la esquizofrenia, fármacos prometedores para los tumores cerebrales, pero que les falta el transporte. Esos fármacos lo que nosotros hemos hecho es unirles una llave. ¿Y cuál será esa llave? Esa llave será un péptido, que no es más que una proteína muy pequeña. Esa proteína será una llave que será cruzar esa barrera y llevar a modo de llavero un fármaco que por sí solo no sabía ir a ningún sitio. Volviendo, lo he enseñado solo un momento, pero volviendo a mi pasión por viajar, ¿qué creéis que tienen en común todos los animales venenosos? Todos estos animales que podemos encontrar en nuestro planeta tienen una cosa en común. Todos ellos tienen venenos que están formados por miles, si no millones de péptidos. Muchos de ellos saben actuar en el nivel del cerebro, el sistema nervioso central, diríamos. Con lo cual tienen esa habilidad, esa llave. Después de muchos años, los científicos estuvimos estudiando cómo eran esos péptidos, por qué sabían llegar al cerebro y de ahí descubrir péptidos llave. En nuestro caso, un péptido inspirado en un péptido que encontramos en el veneno de abeja. Esa llave mágica sería con la que hicimos un experimento apasionante. Conseguimos unir, hacer llegar al cerebro en vivo, viéndolo a más a más en directo, unas nanopartículas, unas bolitas pequeñas de un tamaño nanométrico que eran fluorescentes, que gracias a las llaves las veíamos llegar al parenquima cerebral. Vamos, el terreno donde viven las neuronas. La descubierta de las llaves fue un ejercicio de prueba y error. Un ejercicio de creatividad de equipo. Pero la creatividad también tiene barreras. Pero yo os confesaré, hay una herramienta muy potente para cruzar esas barreras de la creatividad. O sea, se dice, o se llama, crear equipos 3D que aporten soluciones muy diferentes, que tengan capacidades y discapacidades que les permitan ver los problemas y las soluciones desde 360 grados. Esos equipos son los que no tendrán límites, los que conseguirán soluciones innovadoras, empáticas e inclusivas. Porque no olvidemos, ningún proyecto tiene sentido si no tiene alma, si no está creado con empatía y si no quiere cambiar el mundo. Como dijo Mahatma Gandhi, es el cambio que querrías ver en el mundo. Y yo añado, hazlo con empatía. Volviendo a nuestra visión inicial de ver en qué somos diferentes y somos iguales, creemos equipos muy variados, equipos con todo tipo de diversidad y es donde encontraremos las mejores soluciones innovadoras, creativas, inclusivas, mágicas. Porque no olvidemos que todos y cada uno de nosotros somos líderes en 3D que están aprendiendo a cruzar barreras. Gracias. Aplausos Aplausos